Música Baby, how could it be? Imagine you and me Solamente un poco Una noche en Marocco Gently touching your sweet body Mami, qué locura Soli, qué signo sonari Ay, qué travesura Suave señorita You know that I want you Baby, you're a devil Niña, ven, fammi Quiero dulcemente Amarte en Casa Blanca Mademoiselle Seviyorum se ni Música 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 Suave, señorita Quiero amarte en casa blanca Gently touching your sweet body Mami, qué locura Slowly kissing you, sonari Ay, qué travesura Suave, señorita Y uno de la uancha Y yo te veo Niña venpa Ni quiero dulcemente Amarte en casa blanca Más mortela Seviyorum seni Música 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 Música